Buenas tardes, en esta ocasión vamos a visitar un poquito, ya una terminal óptica de las de Infinitum, que este, pues ya son de fibra óptica. En este caso, este es el modem, el Nokia G-240W-C, o sea WC, y vamos a ver, a grandes rasgos que les puedo decir, no tiene muchas opciones configurables realmente, no tiene muchas opciones que digan ustedes, ¿puedo manipular? Pues no, más que las clásicas, el nombre de usuario, la contraseña, aunque si, como en videos anteriores, si pueden modificar los DNS, y pueden modificar también, este, algunos parámetros que les van a servir. Ahorita les voy a decir rápido, ¿cuál es? Todo lo que es la sección de estado dentro del modem, todo lo que es estado, este, les da un registro de, de lo que es su, su aparato. En este caso, bueno, pues ya está ahí funcionando, este, pues ahí está, ¿no? Ya tiene hasta IPv6, aquí está el IPv6, que ya ven que está desplegado. Curiosamente, bueno, les platico, esta es una oficina, y este, se hizo el reemplazo, en este caso, de Axtel. Tenían Axtel por fibra óptica, pero Axtel, aparte de que, lo compró Megacable y le dio la madre, hay que decirlo como es. Axtel perdió la calidad del servicio que tenía, todo, porque pues Megacable lo compró, bueno, en la zona de centro, todas las ciudades de zona centro, pues ya son, este, Axtel, la red de Axtel, la compró Megacable. Y en otras partes, la compró, en el norte del país, la compró Easy, o sea, Televisa. Pero si no, Megacable dio una torre, entonces, este, entre las cosas de eficiencias que tiene Megacable, es que ni siquiera, ni siquiera han podido desplegar el IPv6. Pues obviamente, pues con, con Axtel no había IPv6. Entonces, este, pues aquí está, este, bueno, ¿qué son las configuraciones que hay que moverle sobre todo? Este, este, en red doméstica, ¿qué le pueden mover? Pues realmente, nada. Eh, en servidores, en servidores, este, aquí están en conexión, miren. Ah, versus IPv6. En, en los, en los, en el, en el servicio IPv4, que es este, en el servicio IPv4, pueden cambiar los servidores. Entonces, en este caso, este, yo ya los cambié, porque los, los reviso otra vez, porque no me los pone. Yo los que les he recomendado, son los de Neustart. De Neustart. Y los recursivos. ¿Qué son estos? Ya les comenté en otro video que Neustart es un contratista del Pentágono de Estados Unidos. Es el que le da la seguridad a sus redes, y pues obviamente pueden usar estas. Aquí están las direcciones. Estas son las de Confiabilidad y Desempeño 1. El servidor 2. Obviamente tiene dos servidores principales. Este es Internet libre, acceso completo, sin ningún tipo de filtro. Estos dos IPs. Tanto IPv6 como IPv4. Este es el que más me gusta y es el que yo les recomiendo, que es el Tratado de Peligros para usuarios que quieren protección. Este es por, sobre dominios maliciosos, para propósitos de seguridad, incluye confiabilidad y desempeño. Estos son los IPs que yo les recomiendo configurar. Entonces, por ejemplo, en este primero, vamos a poner el DNS. Ahí, ya me están mandando en otro lado. Ponemos este primario. Y pues ponemos el secundario, ¿no? Que es 156.154.71.2. Miren los, lo, lo verificamos. Ahí está. Y pues esos son los que pueden cambiar, ¿no? Son, son las, este, los cambios. Otro no lo voy a dar porque no me va a pedir reinicio. Y en IPv6, pues pueden hacer por igual. En IPv6 cambiar los, los, los DNS. Por DNS es de igual de New Star, que serían estos. El 2610. Y este y el segundo. Eso es lo que pueden cambiar y les sugiero que lo cambien. En red de banda ancha no hay opciones, pero esto, asegúrense que tengan activado esto. Ya el IPv4 e el IPv6. Obvio, aquí todos me, me, este, me marean. Y esto es bien importante en el inalámbrico de 5 GHz. Les recomiendo, si pueden conectarse, si a ustedes les aparecen las dos redes, por ejemplo, que se llame infinitum chuleta. Estamos hablando de un nombre supuesto. Infinitum chuleta 2.4. Y les aparece también una red que se llama infinitum chuleta. Este, sí, guión bajo 5. O sea, 5 GHz. Conectense a la de 5. Aquí en el modo de 5 GHz es muy importante lo siguiente. Fíjense esto. Si ustedes en su casa nada más tienen 2, 3 dispositivos, dejen el modem así configurado. Nada más denle su nombre a su red, pónganle su contraseña y tal. Si tienen más de 3, 4 dispositivos conectados al mismo tiempo, por ejemplo, en una oficinita, o en la empresa en la que en su casa tienen muchos dispositivos, activen este, el MIMO, es Multiple Users MIMO. Este, si ustedes lo habilitan, este les va a dar velocidad constante a todos los dispositivos. Es decir, no va a reservar anchos de banda para uno y a otro. O va a, digámoslo así, como a balancear la red inalámbrica. Eso es para la inalámbrica, este efecto nada más tiene en la red inalámbrica. En la alámbrica no pasa nada. Ese efecto no, no, no ocurre. Entonces, cuando ustedes habilitan el MIMO, repito, si tienen más de 4 dispositivos conectados al mismo tiempo, habilítanlo y les va a dar una velocidad constante en todos los dispositivos. En la red de 5 GHz, la de 2.4, pero, digámoslo así, que ya casi, casi es obsoleta. Muy usada, bastante difundida, todavía, claro que sí. Pero ya es obsoleta. Entonces, si usan la de 5, y tienen muchos dispositivos, habiliten este, para que no tengan problema. No lo habilito, porque si no me va a pedir el momento inicial. Y no nos acaba esto, ¿no? Eso. Y la potencia, pues la potencia de transmisión sigue. Yo no sugiero que lo pongan en máxima. ¿Por qué en máxima no? Porque cuando ustedes elevan la potencia al máximo, tienen el riesgo de que su señal salga a la calle. Y si sale a la calle, pues la pueden hackear, y la pueden atrapar, y luego se les cuelga al vecino. Entonces, si ustedes tienen una casa un poco amplia, o paredes gruesas, pues sí, pónganlo en alto. Y, este, y nada más. Ahora, si ustedes tienen el módem en su cuarto, a un lado de la cama, y usan el celular, y nada más su laptop, en el cuarto donde está el módem, pónganlo en bajo. No se estén irradiando la carne de manera innecesaria. No estén, este, no se requiere la potencia, y que penetre todo, ¿no? Con la potencia bajada, sí, muy bien. Pues en grandes rasgos, la programación de acceso, aquí, este a ustedes les sirve, para que programen a qué hora va a funcionar el Wi-Fi, y a qué hora se va a apagar. Esto es útil, por ejemplo, si ustedes tienen el Wi-Fi en un local, y abren de 11 de la mañana a 9 de la noche, por decir, ustedes pueden programar para que nada más haya Wi-Fi en esas horas, y ya cuando den las 9 de la noche, se apaga, y ya no esté trabajando de OKIS, o que se les estén colgando, ¿no? Y nada más. Estas funciones no se usan. Estos de DNS no vayan a mover aquí. Los DNS que les dije públicos, aquí no los vayan a poner. Eso, eso no, no hagan eso. Esta sección es para los DNS, los de DNS, los direct DNS, que ya después les explicaré. Es como para simular una IP fija usando una IP dinámica. Y es otra cosa. En seguridad no necesitan moverle nada. Déjenlo así. Está muy bien. Y en DMZ, nada más, este, revisen, no, aquí en aplicaciones, nada más revisen que esté activado este, este que esté activado, este, para que cualquier máquina pueda abrir y cerrar puertos conforme los necesite, y que cuando lo dejen de usar, el modem automáticamente lo cierre. Ese tiene que estar activado, tiene que estar activado. Y esos son grandes rasgos. No hay mucho que configurarle en un modem óptico. Entonces, esos son grandes rasgos los que pueden hacer. Les digo, este es un Nokia G240W-C. Este, y no hay más que hacer. Cualquier duda o cosa me indican. Saludos.